Una hoja de papel. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lleva, se transporta, se corre con la hoja de papel? Me lo pongo en el pecho y tengo que sujetarlo de alguna manera para que pueda hablar con él y no se me caiga. No sé si lo llevo sujeto o la barriga. Tenéis que pensar, tendréis un minuto para pasar y como puñetas llevo en el pecho esto, no vale cogerlo como un imperdible, como mucho, no sé, a lo mejor es chuparle, pelármelo, no lo sé. Entonces, arranca la primera y al mismo sitio da la vuelta y solo en ese momento la compañera le coge el papel y se lo pone. Pero solo queremos ir una, no queremos que ir todas a poner papel. No, no, no. Si se te cae el papel, coges el papel, es la única momento en que lo vas a tocar y te vienes aquí. Te lo vuelves a colocar y te irás para atrás. Vale. Pero nada de si me cae... Bueno, un minuto. Venga, ya. Las asustaciones organizaron, lo tenéis claro. Clarísimo, ya habéis tenido un segundo para pensar. Llegar hasta la línea. Venga, va a seguir adelante. ¿Listas? ¡Listos! 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 El papel era muy sencillo, te dicen, pero cómo, pero cómo, pero cómo, se acabó de decir, quiero coger las sentiras para adelante, no tiene más problema. Y ahí, como la sencillez era muy grande, no ha habido ni una sola trampilla, ni una. Y todo el mundo ha cumplido con su turno, se lo ha puesto, se lo ha quitado al otro, tal, cuando a alguien se le ha caído se ha vuelto al principio, porque era sencillo y clarísimo. Y porque, aunque estás colaborando con el grupo, hay un momento en el que estás solo, eres el protagonista, depende de ti y es la mayoría del tiempo. Entonces, ir y volver no representa ninguna razón como para la necesidad de hacer trampas. He dicho que penséis en cómo organizaros, aunque sea mínimamente, aunque fuese tan fácil como el del papel. Habrá habido gente, supongo, que haya llevado más la voz cantante en el grupo y habrá habido gente que haya escuchado y haya seguido las instrucciones que entre dos o tres han dispuesto. O la sensación puede ser otra. Pues no, Antonio, en nuestro grupo, todas al a la vez. O sea, pin, pan, pin, pan, armon, volando. En cualquiera de las posibilidades, la de que haya alguien que... de instrucciones, que dé la primera idea y que los otros vayan un poquito esperando a ver qué dice, o todo el mundo está a la vez hablando pa, 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 pero se entienden y arrancan con lo que hay que arrancar, ambas circunstancias son positivas, no todos somos iguales, la diversidad en todo el grupo siempre va a estar patente y hay días que a mí me gusta llevar la voz cantante y meterme en arriba en el lío, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, y hay otros días que no me apetece, que somos humanos, que cada uno es de una manera, la cuestión es que todo el grupo al final consiga el propósito, esperemos que todo esto tiene que avanzar, tendremos que avanzar hasta que al final todos participan por igual y cualquiera de los componentes del grupo para ser un equipo debe poder ser coordinador, líder, hay momentos en los que sus conocimientos o su experiencia aconsejen que lo sea, ¿me explico? Si trabajamos en grupo puede que haya gente que nunca aparezca como quien coordina o quien organiza, nunca, pero si hablamos de equipo, todos los componentes tienen la habilidad desarrollada de cuando consideran necesario o se les pide proceder como coordinadores, organizadores o líderes. Esa es una diferencia del trabajo de los grupos, que básicamente es lo que hemos tenido con el trabajo en equipo, que es lo que vamos a ir avanzando. Gracias por ver el video.